Sin usted, sin ti, sin tú, la vida no, no, no vale Sin usted, sin ti, sin tú, me siento como un don nadie Sin usted, sin ti, sin tú, la vida no, no, no vale Sin usted, sin ti, sin tú, me siento como un don nadie Cuando yo te conocí, tenía otras opciones Pero existían razones para pensar solo en ti Fue después que comprendí que no me había equivocado Y al final enamorado y muy dichoso me sentí Sin usted, sin ti, sin tú, la vida no, no, no vale Sin usted, sin ti, sin tú, me siento como un don nadie Sin usted, sin ti, sin tú, la vida no, no, no vale Sin usted, sin ti, sin tú, me siento como un don nadie Un día muy orgullosa me dijiste que eras madre De repente me vi padre sin entender de estas cosas Y aunque no es color de rosa, la vida que me ha tocado Estos hijos que me ha dado, la hace mucho más hermosa Sin usted, señora mía, la vida se vuelve un vicio Sin usted, señora mía, la vida se vuelve un vicio Solo usted tiene el oficio de dar y ordenar la vida De dar y ordenar la vida Sin usted, sin ti, sin tú, sin usted, sin ti Sin usted, sin ti, sin tú, sin usted Sin usted, sin ti, sin tú, sin usted, sin tú Sin usted, sin usted, sin tú, sin usted, sin ti Sin ti soy un ser mental carente de sentimiento Sin ti soy un ser mental carente de sentimiento Es que tu fragilidad me hace poeta al momento Sin usted, sin tú, sin usted, sin tú